En el que fue el peor año de la crisis, 2009, nuestra comunidad vivió la pérdida de empresas emblemáticas. La primera inmobiliaria del país, Fadesa, saltó por los aires. Unión Fenosa se entregó a la catalana Gas Natural y la gestión del AP9 pasó a la banca neoyorquina Citigroup. El 2010 tampoco fue mejor para los intereses de la economía gallega. Se ha cerrado con 195.000 parados, 4.500 empresas menos y 960 expedientes de regulación de empleo sufridos por cerca de 10.000 trabajadores. El pasado año también fueron constante noticia las crisis del sector lácteo y pesquero, al igual que la fusión de las cajas. Es, sin duda, lo único que salga un año negro, junto con el nuevo récord de resultados de Inditex. Tras 18 meses de negociaciones, nacía Nova Caixa Galicia, con 3 millones de clientes y 110.000 millones de euros en depósitos. Y en este presente año seguiremos pendientes de nuestra economía. Los avances del decreto del carbón que mantiene en vilo a Aspontes y Meirama y la decisión de Mitsubishi sobre dónde ubicará su planta de baterías para coches eléctricos son dos de las claves de futuro.